Parral y Huachochi se suman a los pueblos mágicos de México. En una rueda de prensa realizada por el Secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Márquez, se reveró la emocionante noticia de que Parral y Huachochi han sido incluidos en la prestigiosa lista de los pueblos mágicos de México. Este reconocimiento los une a los ya reconocidos destinos turísticos de Krill, casas grandes y batopilas en el estado de Chihuahua. Un pueblo mágico es una localidad que cuenta con atributos simbólicos, historia, patrimonio cultural y atractivos turísticos destacados. Formar parte de este catálogo brinda varios beneficios, como mayor inversión en obras públicas y seguridad. Para obtener la distinción se deben cumplir con ciertas características, como tener una población mínima de 20.000 habitantes, garantizar servicios de seguridad y salud a los turistas y conservar la arquitectura original, incluyendo edificios antiguos y monumentos emblemáticos. Esta distinción otorgada por la Secretaría de Turismo de México impuso el turismo en la región, generando empleos y fomentando el desarrollo económico local. Parral, ubicado en el estado de Chihuahua, es reconocido por su belleza arquitectónica y su riqueza histórica. Sus calles empedradas y coloridas construcciones coloniales atraen a turistas ávidos de conocer su legado cultural. Huachochi, en la Sierra Tarahumara, se convierte en otro destino mágico en la región, conocida por sus paisajes montañosos. Ahora, este nombramiento permitirá detonar el turismo en esta zona. La nueva designación como Pueblo Mágico de Parral, traerá un impulso significativo para su industria turística. Se espera que la ciudad experimente un aumento en el número de visitantes, generando beneficios económicos para los habitantes locales y contribuyendo al desarrollo sostenible de la región. Además, con la inclusión de Parral y Huachochi, México fortalece su oferta turística, consolidándose como un destino atractivo para los viajeros nacionales e internacionales. Los visitantes tendrán la oportunidad de descubrir la magia y encanto de estas ciudades históricas, y disfrutando de sus maravillas naturales. Ven y vive la experiencia de estos destinos encantadores.